¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es The Witcher 3. Y estamos aquí ya en Valen por fin y tenemos que ir a la posada de la encrucijada. Pues nada, vamos para allá. Tablón de anuncios. ¿Dónde? ¡Uh! Aquí. Vale, genial. Pues vamos allá. Madre mía, ¿cómo se ve el juego con rayos y tal? Y vamos a ver qué hay por aquí. Por cierto, por cierto, una cosa interesante... ¡Uy! Que estoy que salto por las vallas. Una cosa bastante interesante es que fijaos la lluvia en el tablón de anuncios. Es cierto que cuando ya miro los papeles, pues no hay, pero fijaos ahora. Increíble, ¿no? Aparte de la ropa y demás. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de montarnos en Sardinilla. Pues lo que vamos a hacer hoy es unas cuantas cosillas bastante, bastante interesantes. O eso espero. Va a ser un gameplay creo que bastante largo o bastante... con bastantes cosas. Y en primer lugar, pues vamos a irnos a la posada que es donde tenemos que irnos. Así que vamos ya, para allá. ¡Uy! ¡Ey! ¿Y esto? Apártate, no ves el... No lo expulses, Rodri. No, el pozo de gracia del fuego eterno. No tengo ni idea de qué es esto. Vamos a hablar con él. He dicho, vamos a hablar con él. ¿Qué quieres? Regocíjate. Pues hasta una criatura tan vil y depravada como tú puede servir a la gloria del fuego eterno. Alguien debe ocuparse los muertos en el campo de batalla. Los necrófagos profanan a quienes no se pudren en las fosas comunes. Sacrilegio. ¿Esa será mi buena acción del día? Una acción de lo más rentable. Sé que los de tu clase no trabajan gratis. Pues vale, lo haré. ¿Por qué no? Está bien, me ocuparé de ello. Así acumularás méritos a mayor número de buenas obras en la vida. Mayor santidad. Sí, espléndido. Estos son los óleos sagrados. Empápalos abundantemente y péndelos, ¿entendido? Quiero que las llamas alcancen el cielo por la gloria del fuego eterno. Cuando haya incendiado los cuerpos, ¿dónde tengo que buscarte? Pues cerca del puente a Novigrado. Y hablando de Novigrado, vamos a irnos. Vamos a hacer hoy un recorrido. Aparte de hacer la misión que nos han indicado, vamos a ir aquí. Vamos a hacer esto. Y luego seguramente nos vamos a ir para acá. O para acá. No sé para dónde llegaremos. Pero nos iremos para acá a buscar a un herrero. Ya que aquí en Novigrado, porque esto es Novigrado. Pues lo que hay es un herrero y se pueden vender las cosas muchísimo mejor. Aparte de conseguir armas y demás. Pero sobre todo lo que me interesa es vender mis cosas. Ya que como veis tengo un peso ahora mismo de 44. Y si vendo pues cositas, pues la verdad es que me vendría bastante bien todo el dinero. Porque para qué las voy a vender. En Valen, por ejemplo. Si vendiéndolas aquí en Novigrado, pues gano más dinero. Me dan más dinero por esas cosas. Así que bueno, una vez dicho esto. Vamos a ponernos la misión principal. O sea, principal no. La misión secundaria. Perdonad. Que sería esta de acá. Misiones secundarias. Piras fúnebres. Vale, nivel 3. Lo cual está bien. Y tenemos que ir a 3 sitios. Nos marca para adelante. Así que vayamos hacia adelante. Y seguramente haré algún cortecillo que otro. Además el día está un poco lluvioso y un poco feo, ¿no? Madre mía. Con rayos por todos lados y demás. Eso sí. Gráficamente. Y... Oh, ¿y aquí qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Wow! Por cierto, debería comer... Uy, espérate que ya ni me acuerdo de los controles. Ya ni me acuerdo de los controles. Vale, tranquilidad compañeros. ¿Cómo era esto? Ya ni me acuerdo de los controles. Por favor. ¿Pero esto qué es? Sacrilegio. Vale, cuidado. Venga, venga, venga. ¿A dónde vas tú? Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y me dan. No pasa nada porque me vuelvo a proteger. Me alejo un poquete porque, claro, ¿qué pasa? Que hay que alejarse porque tengo a uno en la espalda. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa contigo, compañero? Toma. Pilla, pilla, pilla. Y pilla. Eh, bueno, me he movido, pero me ha dado. En fin, cortado por la mitad. Eso es lo que les pasa a los que me atacan. Sí, señor. Y aquí tenemos a alguien. Venga, rápido, desátame. ¿Cómo que desátame? A ver, ¿esto qué es? ¿Quién eres tú? Ya me ocuparé de ellos cuando vengan. Mientras, hablemos un poco tú y yo. Quiero saber a quién desato. Lógicamente, también es interesante eso. Fija la campanita que tengo en el brazo. Serví en la décima división de Meribor. Tu ejército está lejos. Mi ejército ya no existe. Los oscuros lo hicieron pedazo. Huy al bosque justo antes de que me ocurriera todo esto. Me uní a un grupo de refugiados. Los muy imbéciles resumbaban patriotismo. Cuando supieron que me había abandonado Temeria, pues me golpearon y, vamos, que me pusieron a merced de los sumergidos. Pues bueno, vale, eres un cobarde, pero no pasa nada. Yo no moriría por la patria, lógicamente. Yo moriría por mí, ¿no? Lógicamente. Así que, venga, o por mí o por mi familia. Gracias. Por un minuto, cría, que me ibas a abandonar a mi suerte. Espero que ahora no me la líe el compañero, porque como me la líe, es chungo, ¿eh? No tengo ni una sola moneda. Bueno, pues, asumo la pérdida. Genial. Es que es un caballero, ¿eh? El brujo. Bueno, pues, buen viaje, ¿no? Me ha dicho. Genial, genial, genial. Madre mía, ¿cómo está lloviendo? ¿Cómo se ve el maldito juego, eh? O sea, es que, en serio, la ropa húmeda es que me encanta. Me encanta que la gente esté húmeda. En serio. Vosotros espero que no estéis viendo esto húmedo, porque os podéis resfriar, ¿no? Así que, bueno, vámonos, vamos a intentar que no nos vea el otro perro. Vamos a curarnos un poquito más. Tendríamos que pillar un poco... Oh, ¿dónde estamos ahora? Un caballo muerto. Uy, ese señor... Demonio podrido. ¿A ti qué te pasa? Y aquí hay un perrito. Genial. Genial. Espérate que no veo ahora con todos los árboles. A ver. ¿Lol? ¿Lol? ¿Se está cargando el demonio podrido? ¿Se ha cargado el perro o me lo ha parecido a mí? Vale, vale. Vamos a beber y vamos a ponernos con tranquilidad. Vamos a ver los ataques que tiene el demonio podrido. Y ataquemos, pues. Vale, vale. Pues no parece gran mierda. Vale, vale. No pasa nada. Nos ponemos otra vez. Vamos a utilizar esto, ya de paso. Vamos a curarnos otra vez. ¿Por qué no? Vale, buena, Pablo. Ahí está. Y vamos a esto. ¡No! Me ha dado, tío. Me ha dado. Quería que me daba tiempo a esquivarlo. Pero no, no me ha dado tiempo. Hola, compañero. Pilla, compañero. ¡Uepa! ¿Dónde ibas tú, compañero? Vámonos. ¿Qué cojones? ¿Qué está soltando? ¿Qué le pasa? Nota. ¿Va a explotar? No, no, no. Se ha... Oh, ha explotado. Se ha suicidado, ¿no? ¿Cojones? Vamos, vamos a ver... Espérate, espérate. Glosario, bestiario. Vamos a ver el demonio ese. ¿Qué es lo que es? ¿Un híbrido o qué? ¿No? O sea... A ver, esto no es. Espectro tampoco será. ¿Por qué no me aparece su información por acá? No entiendo, tío. ¿Por qué no me aparece la información de esa cosa? En fin. Bueno, pues nada. No hemos conseguido nada. No ha dejado nada. O sea, se ha suicidado. ¡Qué asco de tío! Pero, pero lo que sí hemos conseguido... Sí, lo que hemos conseguido es... Ah, quemar a los... Notas estos. Que es lo que había que hacer, ¿no? Señal de Igni. Vale, ahora nos ponemos la señal. Nos echamos un poquito para atrás porque tampoco me quiero prender fuego. Y ya está. Pues muy bien. Siguiente punto a 260 pies. Así que nada. Vámonos para allá. Vale, vale, vale. Ya estamos aquí que estoy... ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Y vamos a ver... Bueno, son de nivel 2. Supuestamente no deberíamos tener mucho problema. No, no deberíamos, claro. No, porque se me ha puesto esto así. Que yo no lo quiero. Que yo no lo quiero. A ver, muchacho. A ver, si no me ataca ahí, ataco yo. Toma, arde de un poquito, compañero. Ahí está. Ahí está. Madre mía. Qué maldito crack. Vámonos, vámonos. Y pilla. Vale, vale, vale. Tranquilidad. ¡Oh, se está curando! Eso no puede ser. Ahí está. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Madre mía. Qué maldito crack. Qué maldito... No. ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! ¿El otro al final me lo he cargado o no? Sí, vale, bien. Madre mía. Qué tensión. Vamos a seguir curándonos. Que madre mía. Madre mía, chavales. ¡Uh! Estas misiones secundarias están muy, pero que muy guapas. Hay que ir para acá. Así que venga, vámonos. Y aquí es. Vale. Vamos a ver si llegamos a darle. Ahí está. Perfecto. Vamos a quemarlo. A quemarlo, perdón. Y vamos a dirigirnos seguramente al siguiente punto. El cual está a la derecha. Y está a 480 pies. Así que nada. Ahora nos vemos. Bueno, pues estamos ya bastante, bastante cerquita. Es más, estamos aquí. Lo que pasa es que no los veo. Ahí están. Ahí están. Sí, señor. ¡No! Bueno, por lo menos no nos ha llegado a golpear. ¡Epa! ¿Dónde ibas tú? Bueno, si va de uno en uno. La verdad es que bien. Bien. Bastante bien. Si va de uno en uno. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Y vamos a por él que se está recuperando, tío. Se está recuperando y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Me escuchas? Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. Y ese... ¡Oh! Que aquí hay un soldado o algo. Vale, vale, vale. Pues nada. Tú pilla, chaval. Una cabeza menos. ¡Epa! ¿Dónde ibas tú? Me voy a curar. Sí, señor. ¿Qué, qué? Este tío se está curando y no se lo podemos permitir. Vámonos. Pilla ahí. Y pilla ahí. Sí, señor. Sí, me lo has quitado. ¡Epa! ¿Dónde ibas, compañero? ¿A dónde ibas? Que soy un brujo. Vale, ahí me has dado. Pero ya no más. Perfecto. Madre mía. Madre mía. De botellas de agua voy a acabar sin nada. Si no es ese puto sacerdote, son los devoradores de cadáveres. Estoy harto de esta ciudad. ¿Sacerdote? Nos reuníamos como de costumbre, pero esta sería una entrega mayor. Buen cliente, pensé. Hasta que sacaron las espadas. Pues seguimos hablando del sacerdote del fuego eterno. O sea, el nota ha hecho algo malo, seguramente. No sé muy bien ahora mismo el qué, pero bueno. ¿Seguimos hablando del sacerdote del fuego eterno? Eso creo. No se puede confiar en los capullos manchados de remolacha. Este me pidió, fiche, de las primeras tres veces, todo normal. Pero a la cuarta sus hombres vinieron con cuchillos. Querían echarnos del negocio. Me arrojaron a esa zanja llena de cadáveres. Y bueno, pensaría que iba a morir. Ah, y contrató a un brujo para que quemara los cuerpos. ¿Y ahora qué? Nada, no me pagó para quemar a los vivos. Muy hábil. Menos mal que lo que dicen es cierto. A pesar de ser mutantes, tenéis un código. Vale, vale, vale. A pesar de ser mutantes, soy buena gente. No es lo que ha dicho, prácticamente. Vale, pues vamos a quemar esto entonces. Completando ya así la misión. E iremos a hablar con el compañero. Y vamos a ver qué está ocurriendo aquí, ¿no? Porque, hmm, hmm. Aquí están ocurriendo cosas feas, la verdad. Así que, bueno. Vamos a ver qué es lo que trama el nota ese. Porque al final es como una especie de asesino. Y seguramente, pues, no sé. Lo mataremos o algo. Así que, bueno. Está a 700 pasos. Así que, nada. Un cortecito y vamos para allá. Hasta ahora. Bueno, pues, ya estamos llegando a la posada de la cruz. Hijada, estamos en Belén, posada de la cruz. Oh, y aquí hay cositas interesantes. Que vamos a pillarlas todas. Desaparecido, Michael. Muy bien, genial. Pues tenemos que entrar aquí. Y, oh, y por cierto, ¿esto qué es? Leer. Desaparecida. Tamara Stranger. Hija del varón sanguinario. Posible secuestro. Gran recompensa para quien la encuentre. Si recordáis en capítulos anteriores. O creo que en el anterior justamente. Nos dijeron que, bueno. Pues que no hablásemos con el varón sanguinario. Que ni siquiera se nos ocurriera, ¿no? Y ya con el nombre, pues, no nos hace mucha... No nos hace que tengamos ganas de ir. No sé si me entendéis. Pero bueno. A ver, vamos a hablar con el posadero. O tabernero. Busco a un hombre. Se llama Hendrik. Quiero hablar con él. ¿Sobre qué? Sírveme una botella de algo fuerte. Bueno, botella o chupito. Uh, la gente se va y estoy escuchando... Caballos. Caballos. Tienes que irte. Te abriré la puerta trasera. Espera, visita. O no he terminado la bebida. Todavía no la he terminado, hombre. Mira, demasiado tarde. Ja, ja. Posadero. No he leído lo otro, pero bueno. ¿Quién es este? Parece un valiente guerrero. Tiene dos espadas. ¿Lo veis? Así soy yo. ¡Eh, copito de nieve! ¿Para qué llevas dos espadas? Me pregunto si también llevará una polla de repuesto debajo de los pantalones. ¿Estás sordo o qué? ¿Vas a decirnos quién eres o tengo que aflorajarte la lengua con mi cuchillo? En serio, muy motivados. Ahí están. Madre mía. Atraso morirero. Vale, pues le voy a decir que soy un brujo, ¿no? No me están preguntando. He oído hablar de mis espadas. Bien, una es para los monstruos. Y la otra para los humanos. Solo les habrá intimidad un poco. No obstante, en caso de que no os es... Y no tengo dos joyas, vale. No lo toquéis. Ni siquiera lo miréis. Los de su clase son peores que los leprosos. Una vez vi uno en acción y mató a media docena. Había sangre por todas partes. Ni siquiera se espinó. No, tú no te podrías finar. Está impregnado de... Si quieres descansar, acompáñame. Acompáñame. Una noche más. Vale, fijaos. Y me encuentro al paleto lo que es su hijo. Nada mal. Ah, vale, ya están hablando de otra cosa. Creía que estaban hablando de mí. Vale, pues nada, vamos a hablar con el... Posadero que está aquí. A ver, compañero, ¿qué pasa? Posadero, tabernero... Llámalo X. Gracias por no empezar una pelea con estos cerdos. No suelo meter la nariz en los asuntos de los demás. ¿Quieres pasar la noche aquí? No. Hmm. Estoy buscando a Hendrik. Vive en Villabreso. No sé dónde está eso. Yeah. A la otra colina. Quizás sea una incursión imperial. Vale, ¿qué sabe sobre Hendrik? Es un tipo extraño. Apareció como salido de la nada y sin motivo aparente. Se arrejuntó con la vida de un hombre que fue apuñalado por un trozo de pan. A los hombres del varón. Parece que siempre sabe cuándo vienen. Siempre se las arregla para desaparecer. Gracias, Posadero. Muchas gracias. Pues nada, ahora tenemos que ir a otro sitio, supongo. Que por cierto, no lo he dicho. Supuestamente iba a hablar con el sacerdote imperial ese de extraño. Pero, pero, pero es que estaba a tomar por cul. Y digo, bueno, pues ya nos acercaremos en alguna misión. Y ya me acercaré yo a terminar esa misión ya que está completada, ¿no? A ver qué pasa aquí, compañero. Vale, vale, vale. Que me había quedado como pillado. Vale, pues tenemos que ir por la izquierda. Pero, 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 pero no vamos a ir a donde tenemos que ir. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque vamos a ir a otro sitio. Vamos a ver el mapa del mundo. Y de aquí, vamos a irnos por aquí. Hasta llegar aquí, a esta parte. Así que nada, voy a hacer un cortecito. Y seguramente, pues, no sé, iré en camino para allá. Fijaos, aquí hay alguna exclamación de misión. Y bueno, pues lo que ya os he dicho, ¿no? Que quiero buscar a un herrero para vender las cosas. Y bueno, quitarme un poquito de peso, etcétera, ¿no? No es que esté gordo, pero sí que llevo demasiadas cosas encima, ¿no? Ya llevo 44 y quiero dejar, soltar muchas cosas y ver un poquito todo. Sobre todo, porque seguramente cuando yo llegue aquí tendré una cosa parecida a esta. Que será para teletransporte, ¿vale? Para viaje rápido. Lo cual, cuando ya esté muy cargado, puedo teletransportarme rápidamente aquí y vender las cosas. Ya que me van a ofrecer más dinero que en otras ciudades. Así que nada, hasta ahora. Parao, quieto, parao, aquí hay algo. Aquí hay algo, pero bájate, por favor, Geralt. Vale, epa, ¿a dónde ibas tú, chaval? Perrito, 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 perrito. Me ha dado, no, ¿no? Vale, ahora sí que me ha dado. A ver, arde un poquito. Arde un poquito que te veo yo mal. Por cierto, ¿por qué pillo esa espada y no la otra? Supongo que para los perros será diferente. Hablar. ¿Uoh? Una semana, media ardilla carbonizada y un puñado de vallas. Oh, ¿niños abandonados o cómo? ¿Estaré algo de comer? ¿Dónde están vuestros padres? Tienen pintas de... Pues, ¿qué hago? ¿Les doy una moneda o algo para comer, no? Sería lo lógico. ¿Por qué dinero? De nada. ¿Para mí? ¿El qué? ¿Qué me va a dar, un muñeco o qué? A ver, ¿qué es? Un peine. Punto residuo de experiencia 10. Genial. Y una muñeca. O sea, lo he dicho. O sea, es que lo he dicho. Lo he dicho. Soy un crack. En fin. Voy a continuar por donde iba. Y nos vemos a la vuelta. Vale, estoy aquí en... No sé. No sé en qué sitio estoy. Pero me ha salido aquí un tablón de anuncio. El cual voy a mirar. Y voy a pillar todo como siempre. Por lo demás, ya está. Lugar sin descubrir. Contrato a la bestia del bosque. Uh, interesante. Bueno. Por aquí se podrá ir, supongo. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No vi grado. El rey Radoví. ¿Cómo consigo el pase? Porque me interesa. Este tío se lo va a llevar, ¿eh? En el mercado negro. Vale, espero que ahora no me ataquen. ¿Y si paso por toda la cara? No, 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 no. No voy a hacer ninguna locura ni nada. Vale, pues... Tenemos nuevas cosas que hacer. Uy, uy, uy. Qué cosa más rara ha pasado aquí. Tenemos más cosas nuevas que hacer. De misiones. A ver, contratos de brujo. Vale, aquí tenemos hermano desaparecido. Y la bestia del bosque. Nivel 6. Pues podríamos hacerlo, ¿eh? Podríamos hacerlo. Sí, la verdad es que tendría buena pinta. Y a ver, ¿qué más cosas por aquí? Uh, aquí tenemos bastantes cosas que hacer, ¿eh? Destino. Novi grado. Así a priori quiero ir a esto. Visitatriz en su casa. Ojo al dato. Pero bueno. A ver, de momento, ¿qué tenemos que hacer? Estamos a... ¿Dónde estamos? Mapa al mundo. Vale, ahí al lado, ¿no? Vale, mi pregunta es... ¿Cómo puedo... Bortear esto? Supongo que por aquí, ¿no? Vale, pues iremos para allá. Pero antes, vamos a ver qué ocurre aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Un vampiro, dice. Vampiros. Y aquí está el guardia que tenemos que hablar, ¿no? Supongo. No sé si es ese o el otro. Sí, creo que es este. Pues he venido por el anuncio, compañero. Madre mía, pobrecillos, ¿eh? Pero nunca regresó. Qué mala pinta, ¿eh? Hecho, hecho, trato hecho. Un pase. Genial. Genial. Veré qué puedo hacer. No, esto va a ser lo principal ahora mismo. Así que nada, nos vamos a cargar. Por cierto, estoy teniendo problemas. Problemas de que se me están bajando los frames, ¿no? Un poquete, pero bueno. Ya, ya, ya se recuperan. Eh, 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 eh. Aquí hay más cosas. En serio, madre mía. Dos mil millones de misiones aquí, ¿eh? Está guay, está guay. Me mola. Es este, ¿no? ¡Wow! El más barato de la zona. Sí, pero ya me lo van a dar. ¿Para qué son los pases? ¿Qué tipo de pases estamos hablando? ¿No lo sabes? Redanians hold all the fords across the ponta. Ah, controlan todos. Ah, amigo mío. tú eres de la paz. Así que pasa, tengo un poco que vender. ¿Y por cuánto? ¿Qué? Podría vestir como Radovid y comprar una carriera de la cinta por eso mucho. ¿Qué voy a hacer si no lo puedes vender? Cien. Hombre, tampoco es que sea una gran cantidad, ¿no? Cien, creo. Creo que tampoco es tanto. Pero, ¿no puedes rebajarlo un poquito más? ¡Oh, ojo, 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 ojo! Te hago descuento. No, quiero pagar. No, no, no. ¿Qué tipo de trabajo? Venga. Vale, aquí necesitamos un niño. Nivel de persuasión necesario, uno. Vale, esto tendré que estudiarlo un poco porque no tengo ni idea de cómo sería. Me lo pensaré, adiós. Venga. Es lo típico que se dice, ¿no? ¿Te interesa esto? Ah, me lo voy a pensar. Luego le llamo. Nunca le llaman, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es eso de persuasión. A lo mejor es que hay que mejorar esa habilidad. ¿Qué podrá ser? ¿Podrá ser eso? Esto no, perdón. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Estamos aquí. Alquimia no, señales. Y señal ARG no. Tenemos la señal AXIA o ARG. ARG. Descarga no. IGNI tampoco. IRDEN tampoco. Y QUIN tampoco. Vale, es AXIA. Vale, encanta, no sé qué. Persuasión. Uh, interesante. Pero no tenemos ningún... Ah, qué lástima. Pues la aumentaré, la aumentaré. Pero, 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 en primer lugar tenemos que hacer la misión del monstruito raro, ¿no? Que es el contrato de la bestia del bosque. Así que nada, vamos a ir para allá rápidamente. Vamos a quitar el indicador y vamos a ver que... Uh, hasta aquí tan... Bueno, tampoco está tan lejos realmente. Así que nada, giramos a la derecha y nos vamos para allá.